Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, en su momento fue de los galanes más cotizados del medio, incluso fue galardonado en varias ocasiones. Está catalogado como un actor de carácter que mayoritariamente interpretó papeles de villano. Se afirma que gracias a la relación sentimental que entabla con Irma Serrano la tigresa, este gran actor logró consolidar su carrera. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Juan Fernando Peláez, mejor conocido como Juan Peláez, nace en Saltillo, Coahuila, México, un 12 de diciembre de 1948. Perteneció a una clase social de medianos recursos situación que le valió para estudiar en escuelas públicas. Ya siendo adolescente, toma la decisión de estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, se da cuenta que la actuación llenaba sus expectativas. De hecho, se gradúa en la Escuela de Artes Escénicas, precisamente en la UNAM. Ya para la década de los 70s, el cine estaría en un proceso de reestructuración, donde, entre otras cosas, buscaba nuevos talentos, precisamente en escuelas y universidades. Y es precisamente en esta intensa búsqueda donde observan el talento de Juan, pues según se afirma, tenía una personalidad en los escenarios que pocos podrían presumir. Fue de los actores que hace su debut de manera casi simultánea en el cine y la televisión, pues pensaron que tenía potencial. Se tiene registro que de sus primeras películas fue Jóvenes de la Zona Rosa 1970, donde su participación fue vista con buenos ojos. En ese mismo año, estaría haciendo su debut en las telenovelas Con Mis Tres Amores, donde hace un papel discreto, pero a la vez proyectivo. Fue de los pocos actores de la época que trajo como premisa, trabajar sin apuntador, pues tenía una buena memoria, pero sobre todo, creía que este aparato le quitaba al actor la capacidad de improvisar. Tuvo en su haber más de 30 películas y 20 telenovelas. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, recién comienza su carrera Juan conoce a la famosa actriz Irma Serrano, la cual venía de un duro rompimiento emocional con el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Se dice que la señora Serrano de manera casi inmediata se ofreció para financiar su exitosa carrera. Personas cercanas a la pareja afirmaron que llegaron a vivir juntos en la mansión de la señora Serrano. Pasado algún tiempo, y como pasa en la mayoría de las relaciones, los problemas de celos y malos tratos comenzaron a hacerse presentes, a grado tal que decidieron terminar con la relación. Ya para finales de la década de los 70's, Juan tendría una baja significativa de trabajo que lo obligó a enfocarse específicamente en la televisión. A finales del año 2010, este gran actor comienza a tener problemas intestinales, situación que lo lleva a consultar a un especialista, el cual le manifiesta después de un exhaustivo estudio que tenía cáncer de colon. Esto en una etapa temprana, por lo que se podría combatir. Sin embargo, su cuerpo comienza a deteriorarse de manera rápida, a grado tal que perdería la vida un 23 de noviembre del año 2013. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye viejo, ven aquí. ¿Tienes que hacer esta noche? Nada. ¿Solo? Sí. ¿Quieres ver un gran espectáculo? Sí, sí, sí. Vamos. Señoras y señoritas, caramelos y bonitas, generales, astronautas, millonarios sin trabajo y demás familia. Las nuevas tandas de El Can Can se presentan hoy y todas las noches en su revista 1967. El pasado, el presente y el futuro. Una renovación completa. Una producción fastuosa con un elenco internacional de primerísima clase. Y yo mero, Manuel Loco Valdés. ¡No se la pierdan!